Buenos días desde Campiello. Hoy es la cuarta etapa y pararemos en Bendueños, no sin antes intentar pasar por hospitales. Hay mucha niebla y caen finas gotas de agua. En cuanto estemos delante del pilón de desvío ya decidiremos. Así que nada, empezamos la cuarta etapa. Bueno, se supone que Campiello está ahí detrás. Salimos ahora mismo con una niebla tremenda, no se ve ni tata. Encima parece que esté lloviendo como gotas finas, es la misma niebla que está flotando en el ambiente. Y me he tenido que poner el chubasquero, la funda, todo arreglado. A ver si cuando lleguemos a Borres encontramos algún bar abierto y desayunamos un poquito. En el albergue nos prepararon ayer una bolsita con dos magdalenas y una manzana y ya les he dado a Bío. Y nada, y ahora... Madre mía. Para cagarse. Pero qué bonito. Hasta con niebla está bonito. Bueno, vamos a ver qué nos depara hoy el día. Me acompañan un sevillano y un vasco. A ver quién adivina quién es el vasco. A ver, y no hay truco, ¿eh? No hay truco, pana. Fíjate. Con el fresquete que hace. La nueva película. Vacas en la niebla. Oye, pues ya hay una, la parte no. A la vez de que te coman bichos que te coman las vacas. Bueno, ya la hemos despertado. Cáchenla. Si es que somos unos desalmados. Zona de descanso a más o menos un kilómetro de Campillo. Enseguida nos encontramos con la población del Espina. Estar está. Ahora enseguida llegaremos. Tras pasar la casa del Espín. Sí, la casa. Hay una. Hay un desvío hacia la izquierda. Hacia Pereda, Orrea, Sangoñedo. Y por ahí vamos. La típica telaraña con el rocío colgando. Muy bonito. Dejamos la carretera Sangoñedo por la derecha. Siguiendo el señalizador y la flecha. Y nos metemos en esta bonita vereda. Aún más si cabe con la niebla. Con mucho encanto. Sí, sí. A lo lejos los peregrinos. Como veis la senda discurre tranquilamente a través de la pesura esta de la niebla. A veces van llano, a veces ligera subida. Pero para nada pesado. Menos estas horas. Fresquito, fresquito. Y seguimos la viejita. A pesar de la niebla, ya me he quitado todo. He dejado solo el forro de la mochila. Y una vez se calienta el cuerpo, ¿qué va a hacer? Pues, quédate la ropa. Chubaquero ese, hay que ver la calor que da. Bien, estamos ahí a tiro piedra de borres. A ver si está el barín abierto. A través de la niebla, divisamos ya la población de borres. Esperemos que el barín esté abierto. Esperemos que quiera desayunar. Lástima, el barín está cerrado aún estas horas. Hoy es domingo. Y a lo mejor abre más tarde. Así que, habrá que seguir hasta el siguiente pueblo. Plan B. Salimos de borres por la parte alta. Y a un desvío a la izquierda, tomamos una senda estrecha y empinada. Y seguimos acompañados por la niebla. Esto es precioso. Me encanta. Yo lo lo voy a ver. Venga, Otto. Adelante. Pasamos por túneles vegetales, que son los que me gustan a mí. Fíjate, qué preciosidad. Después de una buena subida, continuamos por un tramo horizontal. Pero siempre con el mismo paisaje idílico. Los peregrinos discutiendo por ande van. Izquierda, derecha, un, dos, tres. Decidiendo vivir o morir. No, hombre, no. No, hombre, no. Pues... Ahí está, ¿eh? O hospitales o polas. ¿Qué pasa? Aquí o para allá. Mira, vamos a echarle una foto y tengo que ponerla ahí, joder. Venga, los peregrinos, ¿a dónde vamos? ¡A hospitales! ¡Oh! Está sin batería. Está sin batería. No, está sin batería. No, está sin batería. Es la propaganda. Este sitio es precioso. Precioso, precioso. Y fíjate tú, qué combinación de colores. Madre mía. Qué bonito. Tú, la procesión que llevo detrás de gente. La procesión que llevo de gente detrás. Vaya tela. Todos para hospitales. Qué éxito. Seremos los menos doce. Cuidado. Para darlos a comer a todos. Bueno. El camino, la senda está de grava. Nos lleva hasta una carretera local de asfaltada. Nos va llevando aún en horizontal. Pero todo se andará. Ojo. Todo se andará. Seguimos con la niebla. Ponemos un desvío aquí en la Casa Rosa. Hacia la derecha. Siguiendo el camino asfaltado. Pasamos junto a la capilla de San Pascual Bailón. Con la señal de camino sinoso. 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 Inmediatamente a nuestra izquierda tenemos el desvío que nos llevará directamente hacia arriba. Ya sin parar. Una subida continuada. Una subida continuada. Y bueno. Poco a poco. Salvamos con éxito el primer repecho. Y ahora andamos un poquín por horizontal. Que viene de categoría. Aunque seguimos con unas vistas muy nebulosas. Tras superar la cancela metálica. Seguimos subiendo hasta el primer hospital. Que se encuentra ya escaso kilómetro y medio de aquí. Seguimos subiendo ya por laderas de hierba. Hemos dejado el camino de roca suelta. Se hace un poco más cómodo. Aunque subiendo sin parar. En kilómetro y medio tenemos ya el primer hospital. Y supongo que pararemos un poco por ver si la niebla se va disepando. Como veis. No se ve nada. Segundo tramo en horizontal. Donde podemos recoger un poco de resuello. Porque la subida anterior ha sido durilla. Y hay que recuperarse para lo que vendrá ahora enseguida. No nos tenemos que bajar la guardia para nada. Y aquí estamos ya a 500 metros del primer hospital. Con Otto y Miquel. Aquí los tenemos ya a una niebla. Pero parece que quiere despuntar. Se ve como... No sé si llegará a verse en la... Pantalla, pero parece que... Como que corren las gotas. Por una parte y por otra. Y al fondo se... Intuye en la línea de la montaña ya. No tardaremos mucho a ver ya... El pesaje. Aún no hemos llegado al primer hospital. Y ya se intuyen las cumbres de las montañas. Por encima de las nubes. Hace un vientecillo muy suave. Muy bueno. Ideal. Se está de categoría. Impresionante. El tramo hasta el primer hospital discurre yendo hacia abajo un poquito. Ahí estaba primero en horizontal, pero después nos hemos ido hacia abajo. Y la niebla disipándose. Espectacular. Llegamos al primer hospital. Las ruinas del hospital de Paradiela. Donde... Aún se mantiene un poco la niebla. Aquí arriba. Pero bueno. Eso no impedirá... Que nos sentemos un ratito a descansar. Ya va despejándose la vista. Y ya vemos el horizonte. Toda la cumbrera de la montaña. Perfectamente. Aquí en los hospitales hemos descansado un poquete. Hemos repuesto energía para el triunfo. Y nada. Ahora hemos echado lo más duro. Dentro de nada empezamos a... Una subida continua, pero más suave. Quitándote un par de repechos. Pero nada, este cable. Así que... Ahora vamos a cargar la mochila y a echar para adelante. Tenemos el sol de cara. O... Para caminar lo tenemos de espaldas. ¡Hostia! ¡Un sevillano! ¡Un sevillano! Solo se ve la... ¿Cómo se llama? El aura. Eso. La mala aura que tiene. Los caballos se pierden en la niebla. Y por fin se fue la niebla. Muy bueno. Ahora sí que sí, ¿eh? Esto sí es lo que quería. Me lo he dicho yo que la onda. Caballitos. Y ahora empezamos a subir la... Rampa que queda. Hay que patar un poco el culete, pero no pasa nada. Un poco de piedra suelta, un poco de hierba, saber dónde pisar. Subimos... Esos 200 metros de desnivel que nos quedan. Con conocimiento. Y cada vez queda menos niebla. Después de esta subida inhumana... ¿Está claro? Pues eso. Seguimos adelante. Y que tenga que llegar después de mí el... 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 El sevillano le eches. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué tío? Fíjate, ¿eh? La panza burro. Ya. Ahí. Mira ahí la cascada. Ahí, ahí, ahí. Cómo cae la... La niebla. Cómo cae la niebla. Mira, mira, mira. Espectacular. Me he dejado el bazo ahí abajo, pero yo ya no vuelvo. Es más por cierto. Ya... Ya diré que lo recujan. Bueno. Echamos pa'lante. Ahora la subida está más dulce. Ahora ya... Después de lo que hemos subido... Esto parece hacia abajo. Je, sí. Ay, señor. Bueno. Vamos al segundo hospital. Suma y sigue. Ahora la subida es mucho más agradecida. Encima vamos por suelo mullido de hierba. La anterior subida era la parte de empinada muy pedregosa y con piedras sueltas. Así que había que tener cuidado para subir. Pero bueno. Ya estamos aquí. Y sin niebla ya es sin nada. ¡Dos la gloria! El sendero está bien señalizado. Hay flechas amarillas cada cierto tiempo. Y con este tiempo es imposible perderse. Y sigue la niebla por debajo de nuestros pies. Incluso pasamos por zonas boscosas tan bonitas como esta. Ideales para encontrar sombra y descansar. Que tranquilos están los caballitos y la sombra. Muy bien. ¿Ves? Hoy hemos coincidido muchos peregrinos. Tengo unos cuantos delante y otros cuantos de atrás. La tercera subida importante. Pero que la última. Podemos recuperar el resuello. Como veis. Flechas amarillas por todas partes. En piedras, en palos. En todas partes. Muy bien señalizado. Ya estamos arriba de... Creo que es la última cuesta. Y espero. Porque vamos. La vista sigue siendo espectacular. Al terminar la cuesta. Nos encontramos ya... Con el hito que nos indica ya... El desvío hacia la izquierda. Un hito lleno de recuerdos. De personas... Fallecidas. Y finalmente llegamos al segundo... Hospital de Fonfarón. Estamos de Caldebrea. Hemos llegado muy bien. Este hospital es el que se encuentra en mejor estado. De los siglos... XIII y XV. Y ya hemos descansado un poquito aquí en las ruinas del hospital de Fonfarón. Como veis, es el que mejor se aguanta. La niebla aún la tenemos aquí abajo. Pero ya no nos molesta para nada. Para disfrutar de un paisaje envidiable. Así que... Seguimos... Un poquito para abajo y luego para arriba otra vez. Bueno, más para abajo que abajo horizontal. Pero bueno... Nos espera ahora un repechito... Importante. Por la longitud. Más que por el empinado, por la longitud. Así que vamos a coger aire... Y para arriba. A partir de ahora las subidas son mucho más suaves... Largas... Y sin ningún tipo de esfuerzo. Siempre pasito a pasito y sin prisa. Que nos espera al puerto de Palo. Ahí delante. Y... Y siguiendo la vista... Que... Alimenta el ánima. La vista alimenta el ánima. En este punto dejamos el camino este marcado. Y nos salimos por la izquierda. Donde nos indica una bonita flecha. Por esta senda de piedra suelta. Vamos bajando. Como veis... Seguiremos una línea descendente. Hasta... Más o menos... Media ladera. Y subiremos de nuevo contra el rey. Pero también una subida muy sensible. En este punto dejamos de bajar. Y volvemos a subir un repechín. No es muy chco. Pero... Es así más larguete. Pero se sube... Se sube fácil. Más el terreno acompaña también. Aunque dan... Nubes. Hasta donde alcanza la vista. Y arriba tenemos... La línea de caballos. Van en fila india uno tras otro. Caballos, yeguas, potros. Van siempre... A nuestro lado. En la parte de arriba. Los caballos habían subido... Buscando aquí en la laguna de Marta. Por si había algo de agua. Pero en vista del éxito... Han saltado a correr aquí abajo. A ver si tienen mayor suerte. La laguna ahora está seca. Esperando a la temporada de lluvias. Lo más parecido a Marta es la vaquita esta. Que está ahí... Cogiendo frescor. Exactamente. Exactamente. Hasta luego, Lucas. Aquí estamos ahora en el alto de la Marta. Y aquí estamos ya en nuestro destino. Una vista de 360 grados. Hemos bajado hasta pie de carretera. Y hemos seguido aquí ahora la flecha amarilla. Que nos indica el desvío hacia la derecha. Para subir el alto este... Pequeñito. Esto no... Esto es... Coser y cantar. Después lo que hemos subido... Coser y cantar. La subida es bastante cómoda. Aunque larga. Y discurre a través del suelo de hierba. Blandito. Con muchas flechas amarillas. Ya estamos casi llegando arriba de todo. A ver si llegamos pronto... Ya estamos llegando al final de la subida. Ahora ya... Tenemos todo el mundo a nuestros pies. Que maravilla. En el tramo de bajada, como veis, hay mucha piedra. Mucha piedra. Hay que ir con cuidado. Y... Siempre mirando el suelo. Intentar no tropezar. Porque tropezar aquí es peligroso. Primero porque no hay nada alrededor. Y segundo por el propio daño. Así que... Conocimiento. Ahora ya atacamos la última subida hasta el refugio del puerto del palo. Es una subida... Un poco exigente también. Pero no es muy larga. Unos 500 metros. Más o menos. Tenemos delante de nosotros el refugio del puerto de palos. Junto al transformador eléctrico. Apenas no se para en un kilómetro. Como veis aquí ya la zona ya es más horizontal, incluso de bajada. Así que no... No hay problema. Siempre atentos a las piedras. Es lo único. Bueno, y con esta visión tomamos ya el camino ya directo hacia Verducedo. Que lo tenemos a un tiro de piedra. Pero cogiendo carrerilla. Cogiendo carrerilla. No, no... Bajada desde el refugio es muy rápida y muy pedagosa. Así que intentamos siempre ir por zonas con más agarre. Porque por aquí, como veis, está muy pedagoso. Fue un mal resbalón. Sería una lástima. Y bajo el valle nos espera Verducedo ya. Ya es todo de bajada. Así que... Poco a poco paciencia porque hay que cuidar las rodillas también. Hemos cruzado ahí detrás la carretera asfaltada. La dejamos a la parte de arriba. Y ahora bajamos por una senda un poco más amable. Siempre con cuidado de no caerse. Porque hay mucha piedra solta. Y viendo el paisaje... Para ver el paisaje hay que parar. Porque si no... Malo. Así que... Con cuidado y paciencia bajaremos. Así que... Las vistas siguen siendo espectaculares. Con todo el valle delante de nosotros. Donde ya se ven las primeras poblaciones. Y aún no se puede editar desde aquí la población de Verducedo. Está a... 7 o 8 kilómetros aún. Pero pronto llegaremos. La senda de piedra termina aquí ahora en un caminito rural. Una pista. Con unas vistas... Impresionantes. Que nos llevará... Hasta el pueblo este de aquí. Donde se encuentra la ermita de Santiago. A los pocos metros vemos el desvío hacia el lago. Nos quedan aún 4 kilómetros. Y es la... Población... Creo que es la población inmediatamente anterior a la de Verducedo. Nos desvía por esta senda estrecha. Pero bastante cómoda de caminar. No hay ningún peligro. Eso sí. Con poca solta. Aquí nos encontramos con la ermita de Santiago de Montefurado. Una buena sombra nos cobija. Atrevesamos el pueblo de Montefurado. Es un pueblo con casas de tejado de pizarra. Es un pueblo muy pequeño. Pero con muy poca población. Y se recorre por su parte trasera. Así que no vemos a nadie. Estábamos ahora en zona boscosa. Un poquito de sombra sí, pero viene bien. Después de salir de Montefurado, nos espera una cuestecita importante. Es cómoda de caminar porque es por encima de la hierba, pero... Tiene su enjundia. Encima con poca sombra. La senda da paso a una larga empinada y empedrada y soleada. Si es que lo tiene todo. Cuestecita que llega hasta ahí arriba de la loma aquella. Casi al lado del poste de la luz. ¡Buah! ¡Qué bonito! Una vez superada la subida esta empedrada, y a través de una cancela de ganado, se pasa a la otra cara de la montaña. Como veis, por senda horizontal y fácil. Tenemos que bajar todo ese valle, así que habrá que ir bajando poco a poco, hasta llegar al primer pueblo que nos encontraremos, que es el Palo. A ver si podemos encontrar algo para comer allí. La senda ha ido cogiendo más inclinación hacia abajo, y ahora es más anchura. Ya es como un camino empedrado. Hemos vuelto a pasar otra cancela de ganado, y nos dirigimos siempre en dirección hacia abajo, entre maleza de Montebajo, helechos, etc. Y nuestras vistas laterales. Muy buenas. Vista de pájaro. Al final de la bajada, que por cierto es bastante pesada de bajar por culpa de las piedras, tenemos esta bonita senda. Esta es muchísimo más dulce. Suelo de hierba, y sombrita. Mi querida sombrita. Mira, qué bonita. Hemos ido subiendo una cuestecita, a través de la senda esta, y llegamos hasta la población del lago. Donde lo primero que nos encontramos es la iglesia de Santa María del Lago. Aquí encontramos incluso indicaciones de agua, agua fresca. Después de la bajada y subida esta, se agradece. Santa María del Lago. Nos encontramos este pequeño altar, junto a la vieira de Santiago. Y aún nos falta este repechín, bastante empinado, de postre. Me han dicho que aquí hay un bar. A ver si tenemos suerte. Lo pillamos. El bar está desmantelado. Qué guay. Y el camino ahora nos desvía, después de cruzar la carretera general, por esta senda. Subir un poquito más. Es que no hemos subido bastante. Día de hoy. Nos quedan tres kilómetros. Lo que viene aproximadamente hasta Reducedo. Hemos subido un poco más la senda esta. Y hemos cruzado una carretera asfaltada de las comarcales. Y ahora nos dirigimos a través de unas sendas. Entre un mogollón de lechos. Y una ventaja que tenemos es que el sol se ha escondido momentáneamente. Si os fijáis, allá al fondo aún quedan nubes remanentes de esta mañana por las montañas de hospitales que hemos subido y bajado también esta mañana. Enseguida la pista se adentra por este magnífico bosque de pinos y helechos. Los bosques que dan una sombra fantástica. En estos bosques se cría una hierba muy característica. Parece muy suave. Y está parte del borde de la carretera tapizado con ella. Es un bosque encantador. Muy tranquilo. El camino desemboca en la carretera Comacal. Pero existe un camino lateral que va paralelo a la carretera de tierra. Muy, muy tranquilo y la verdad que va horizontal, suave, muy cómodo. En esta cruz tenemos una flecha amarilla que nos indica un desvío por una senda estrechita y cómoda entre moreras. En este punto hay un paso preparado para los peregrinos. Está señalizado como precaución e intersección. A través del cual volvemos de nuevo a la espesura del bosque. Y apenas nos queda casi dos kilómetros. Un 800. Así que ya podemos dar por llegado al pueblo, prácticamente. Bueno, pues ya estamos en las entradas de Verdurcedo. Por fin, escasos 100 metros del pueblo. Vamos a buscar con ansia viva el bar El Cafetín. A ver si nos pueden servir algo de comer y de beber. De beber mucho.